Estación Chacadito Chamo, Quique, Quique No lo puedo entonar, Chamo Yo tengo que enamorar, esa jea como sea Me dijeron que me parara así, que tal, que el pato, la guacharaca Pero no entiendo, no me sale la voz, Chamo No me sale Primero cálmate, tienes que concentrarte Para todo hay solución, y si no puedes entonar Puedes rapear, como algo así Que señorita tan bonita, considérenme un fan De como sonrías De tu caminar, bebé La inspiración está llegando a mi, Chamo Bueno, amor, esa jea como sea Es más, soy un cantante profesional, chico, bórralo Ya va, ya va, espera, también tienes que... Cuídate el caracol ¿Qué? Bueno, señores, primero que nada, mi buenas tardes, mi gente bella Todas sus pertenencias Son suyas, yo vine a dedicarle rolo de pieza A todas las bachaqueras bellas de este país Rueda la DJ, el vivo No quiere en la central Por bruto Trabajar fijo pa' qué Si el sueldo no alcanza pa' nada Por pelabola Prefiero bachaquear a que en mi casa no haya pan ni agua Y ayer me calé una pepa de sol Que jamás yo viví Eres mi bachaquera Bella pela bola No hay desodorante Tú eres la que se cala esa cola Quiero un desodorante Porque te la pasas Muy pendiente de Pendiente Que no hay papel toalé Con servilleta me limpie Mantequilla Y un plato de arroz Un poquito de sal Un mango Será la mejor comida del mundo Y sin jugo Sin jugo Bueno chamos Suscribanse al canal que es No sigan gente falsa A punta de mango Yo sobrevivo ¿Qué importa? Con tal de seguir cantando aquí Que ustedes lo vean Yo soy Bull de Feliz El que se rinde Pierde Nos vemos en la próxima estación Cuídate el caracol Suscríbete Gafo